Un fenómeno el bambino, pelotazo largo de Guerrero, Tania Fico, a buscarla para acá se viene Torres, aquí la tiene Deportes y Quique, la estaban entregando para Bielke, el bambino, la pelota detrás, está habilitado, gol, de Deportes y Quique, mal al fondo, Independiente, una pelota encortada, apareció habilitado, el número 10, Vichalobos, que define Bárbaro, señoras y señores, Deportes y Quique, uno, Independiente 0. Qué buen desmarque, lo rompió al central, porque fue hacia adentro y después, Pica, lo desaira completamente, una jugada que viene nuevamente del participativo Torres, se encuentra en el centro, el gran pase, este gran pase, que en principio, quizás era un pase en paralelo, pero al percibir el desmarque, rápido desmarque, desaira completamente. El camino, definitivamente, se desmarca Franco, va a venir al centro de Barco, vino al centro, ¡Gol! ¡Mesa! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Mesa, un gol le abre el camino, un gol es importante, señoras y señores, ahora un poco más tranquilo el rojo, uno a uno está el partido, lo decía la torre, está bien Mesa, Mesa lo empata, uno a uno le encuentra. ¡Qué cabezazo! Y cómo ganó de anticipo, cómo fue, despejaron el sector, un par de arranques, le dejaron un pasivo allí, y ese fue el lugar que atacó Mesa, muy certero, un cabezazo con el perfil izquierdo. ¡Gol! 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 De Independiente Alvertengo, lo dijo otra vez Gambetta, está lindo para entrar en este momento para un delantero, entró Alvertengo, había espacio, lo habilitaron, y ahora señoras y señores, Independiente lo gana, lo gana 2 a 1, y se mete en la siguiente ronda de la Conde Gol Sudamericana. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad tiene Domínguez! Habría que revisar la posición de Alvertengo, y le faltaba esto Independiente, tener la justeza en la definición, saber ubicarse, poder capitalizar todo lo que estaba generando el equipo, otra gran construcción de maniobra. Cuando se sale de atrás y se limpia el terreno, puede recibir Mesa a la espalda de los volantes, la jugada se desarrolla como...